Saludo a todos los televidentes de Mundo Más Noticias que acompañan esta emisión de miércoles 26 de junio. Hoy tendremos los siguientes hechos para ampliar. Hay consternación en Río Negro por el múltiple asesinato de siete personas en una vereda de la localidad. Las autoridades se pronuncian y ofrecen recompensa. Este 28 de junio en la vereda San Nicolás de la Ceja se tendrá una nueva feria del cuidado. Se invita a la población a participar. Durante este fin de semana se desarrollará el primer festival de cine y video comunitario, Rueda Libre, donde se expondrán varias muestras audiovisuales de realizadores del Oriente Antioqueño. Si se encuentra en búsqueda de empleo, conozca las vacantes disponibles en la Ceja y la región. Estos y otros hechos en esta emisión. Hoy con Eduard Rendón. Iniciamos nuestro espacio informativo con un hecho que sucedió durante la noche de este martes en Río Negro. En zona rural de este territorio se presentó un asesinato múltiple de siete personas. Siete personas fueron asesinadas en una finca en la vereda Cabeceras, jurisdicción del municipio de Río Negro. Según información de la Policía Nacional, aproximadamente 10 hombres con armamento largo irrumpieron en la propiedad y cometieron el delito. Se conoce que las víctimas no eran originarios de Río Negro, son personas que se dedicaban a trabajar la construcción. Hay dos de la zona costera del país, puntualmente de La Guajira, y los otros cuatro son personas que venían directamente de Medellín. El señor alcalde y la fuerza aquí acantonada, tanto militar como de policía, se van a embarcar en hacer unos patrullajes conjuntos permanentes en los sitios periféricos que permitan establecer un control riguroso para que este tipo de armamento y de circulación de delincuencia no lo pueda hacer con tanta facilidad y se pueda fastidiar el quehacer criminal de quienes tienen malas intenciones sobre una zona que ha sido generalmente tranquila a lo largo de los últimos años. Una vez conocidos los hechos, las autoridades administrativas de investigación y la fuerza pública hicieron presencia en el lugar e iniciaron las indagaciones pertinentes para determinar lo que realmente sucedió y hallar a los responsables de este múltiple asesinato. Además, hace miércoles en la mañana se realizó un consejo de seguridad en Río Negro. La primera conclusión, el incremento de la recompensa por parte de la gobernación y las entidades de hasta 100 millones de pesos por información útil. Y el mayor compromiso y la más suave conclusión es la capacidad que tiene la fuerza legal del Estado y el compromiso de la policía, de la piscanía y de todos los intervinientes para esclarecer este hecho, para que haga justicia y desde luego para llevar a buen recaudo de imprenta ante los jueces de la República, los responsables tanto materiales como intelectuales de este lamentable hecho. Fue algo planeado, no sabemos realmente los móviles, el sector es un sector que realmente es seguro, tranquilo, es un sector donde no teníamos ningún informe, pero no tenemos más que decir desde la investigación de las autoridades que están actualmente acá trabajando precisamente para esclarecer estos hechos. O sea, hay dos personas que están encontradas en esa vivienda que sobreviven sin mayor complicación. En el Consejo de Seguridad también se estableció designar un grupo especializado de la investigación de la SIJIN, reforzar el trabajo articulado interinstitucional, reforzar la presencia de las autoridades en las calles del municipio e invitan a la comunidad a informar cualquier acto sospechoso al 123. Las autoridades administrativas rechazaron lo sucedido y dieron un parte de tranquilidad, pues en la zona no hay presencia permanente de grupos delincuenciales. Continuamos con temas de seguridad y esta vez de capturas en el municipio de La Ceja. Pues la policía capturó a un hombre de 31 años, sindicado de violencia sexual con menor de 12 años, durante una solicitud de antecedentes en el barrio Manantial. También se capturó a una mujer acusada de agredir a su madre. Esta chica de 26 años fue capturada en el barrio María Auxiliadora del municipio de La Ceja. En otros hechos, hablemos sobre la alcaldía de La Ceja, que trasladará algunos de sus servicios a la vereda San Nicolás. Conozca el horario y los servicios que se prestarán allí durante este viernes. Este viernes 28 de junio se tendrá una nueva Feria del Cuidado en La Ceja. Desde las 2 de la tarde, en el SER de la vereda San Nicolás, se tendrán actividades de prevención, atención y asesoría. Vamos a contar con diferentes servicios. En temas de salud vamos a tener consulta médica general, tamizajes nutricionales, higiene oral, desparasitación infantil para los niños entre los 5 y 14 años y servicio de optometría. También vamos a tener temáticas de niños para la recreación por parte del INSERTE, también policía comunitaria con tema de pintacaritas y una polirrumba por parte de la policía. También se contará con la presencia de otras dependencias e instituciones para la atención de necesidades específicas. También vamos a tener diferentes dependencias en atención al usuario, como empresas públicas, personería, secretaría de vivienda con la socialización de nuevos proyectos de vivienda y mejoramiento de vivienda y secretaría de desarrollo económico. También es importante que vamos a tener las plántulas para que las personas se motiven para realizar sus huertas caseras. La invitación a la comunidad es a participar de este espacio y aprovechar los servicios disponibles para la salud. En temas culturales hablamos de información sobre el Festival de Cine y Video Comunitario que se realizará durante este fin de semana en el municipio de La Ceja. La Ceja se prepara para el primer Festival de Cine y Video Comunitario, un espacio donde se pretende dar a conocer las ideas libres producidas por los realizadores del Oriente Antioqueño. Inicia este 28 de junio a las 8 de la mañana con un taller de casting a cargo de Santiago Londoño y finaliza el domingo 30 con una segunda muestra audiovisual. Rueda Libre surge principalmente en el 2023 como una iniciativa de mostrar todo ese cine que se tenía principalmente acá en el municipio de La Ceja. Fue una muestra que se realizó en Confama el año pasado y ya este año nosotros dijimos bueno, vamos a realizar la segunda muestra de Rueda Libre, pero dijimos también no, venga, hagamos un festival donde incluyamos no solamente a los realizadores ejeños sino también a todos los realizadores del Oriente Antioqueño. Entonces con este festival lo que hemos logrado es que hemos recopilado digamos como mucho contenido cinematográfico de varios realizadores de todo el Oriente Antioqueño. Como tal Rueda Libre surge como la necesidad de hacer visibilizar el cine que se tiene, de hacer que el cine local se conozca, que toda la gente digamos se nutra y se empape de este arte tan bonito que se tiene acá en todo el Oriente y que casi nadie conocía. Entonces lo que hacemos a la hora de la realidad también es como impulsar a que todos estos realizadores sigamos creando, a que el cine siga teniendo una fuerza muy bella, que es capaz de digamos transformar a una sociedad o lograr cosas muy bonitas. Entonces el festival viene con muchas grandes sorpresas, a ver, se me ha escapado un detallito, Rueda Libre surge digamos el nombre por el primer documental que se grabó acá en el municipio de La Ceja que se llama Rueda Libre Corazón que es el que vamos a proyectar el domingo y que viene también como tal el director Germán Freddy Valencia. Se tendrán invitados especiales, talleres, presentación de cortometrajes y muestras audiovisuales. Será en el Teatro Municipal Juan de Dios Aranzazu con entrada libre y aporte voluntario. La programación consta de tres días, viernes, sábado y domingo. El primer día tendremos la primera parte del taller de casting a las 8 de la mañana dirigido a los realizadores seleccionados en la segunda convocatoria para la muestra de Rueda Libre. Ya después del mediodía tendremos la presentación del largometraje La Roya, un invitado especial. Seguido a eso, 6.30 pm, tendremos una primera parte de la muestra de estos realizadores seleccionados para Rueda Libre en las categorías de videoclip y experimental, la mayoría de acá de La Ceja pero algunos también del oriente cercano. El video comunitario va desde la parte que nosotros hicimos una convocatoria con realizadores del oriente antioqueño. Como tal tuvimos cuatro categorías, ficción, documental, experimental y videoclip. Entonces pues esto es muy especial porque vamos a tener realizadores de todo el oriente antioqueño aquí mismo en este festival. Entonces pues queremos hacerles la invitación a todos, a los que nos están viendo y a todas las personas del oriente, de todas partes de aquí para que lleguen, para que se parchen con este festival que será, recuerden, 28, 29 y 30. Para la programación como tal pueden buscar en nuestras redes sociales rueda.librelaceja pues allá tendremos la programación y también pues estaremos haciendo una vaca y para todos aquellos que nos quieran colaborar ya en la parte económica. Se invita a los cejeños y orientales a conocer esta propuesta, las realidades de nuestros territorios y el proceso de transformación que ha tenido la parte social y económica de la región. Es tiempo de conocer las ofertas de empleo que hay en La Ceja y en el oriente de Antioquia así que si usted está buscando trabajo, atento a la siguiente nota. Una de las ofertas laborales es líder en tienda para el municipio de Rue Negro. Los interesados pueden enviar su hoja de vida al correo electrónico trabajaconalma.com O trabajantes para mayordomo residente en Santa Elena, Vereda, San Ignacio. Enviar hoja de vida a trabajaconalma.gmail.com Otra oportunidad es para auxiliar de mantenimiento. Entre los requisitos, ser tecnólogo electromecánico. Un año de experiencia en plantas de producción. Personal masculino. Residente en Río Negro, municipios cercanos. Si vive en el oriente cercano debe tener transporte propio. Horario rotativo de lunes a sábado. Disponibilidad para trabajar horas extras, domingos y festivos. Contrato directo por la empresa. Interesados deben enviar su hoja de vida a hojasdevidasoldeoriente.gmail.com con el asunto auxiliar de mantenimiento. O comunicarse al 310-666-3243. Cultivo ubicado en La Ceja requiere para su equipo de trabajo monitora certificada con conocimiento en hidrángea, ruscos, girasol, liligrass, aster y placas. Horario de lunes a viernes de 6 y 15 am a 3 y 5 pm y sábados de 6 y 5 am a 11 y 35 am. Enviar hoja de vida a cultivosolivares.net.co o comunicarse al 316-482-7826. Otra empresa del sector floricultor ubicada en La Ceja, Antioquia requiere para su equipo de trabajo operario o operaria eléctrico con un año de experiencia, preferiblemente en el sector floricultor, para realizar labores enfocadas en los procesos eléctricos de la organización. Nivel de estudios mínimo, bachiller, técnica o tecnología, conocimientos técnicos en sistemas eléctricos, funciones, instalaciones eléctricas, seguimiento a sistema de luces, mantenimiento y temas relacionados con sistemas eléctricos, tipo de contrato, término fijo, salario entre 1.300.000 pesos y 1.500.000 pesos, horarios de lunes a sábado desde las 6 de la mañana, lugar de trabajo La Ceja, Antioquia. Interesados en enviar hoja de vida al correo electrónico anariveros.com.co indicando el nombre de la oferta, WhatsApp 302-671-3262, indicando el nombre de la oferta. Este y todos los miércoles en Mundo Más Noticias, les entregamos las oportunidades laborales en La Ceja y el Oriente Antioquino. Antes de continuar con más información, vamos a hacer una pausa comercial en Mundo Más Noticias. Recuerde que nos puede ver a través del canal Mundo Más de lunes a viernes a las 6 y 30 de la tarde y a través de las diferentes redes sociales. Un hombre de alrededor de 50 años es la víctima mortal del accidente ocurrido en el Metrocable de la Ciudad de Medellín durante la madrugada de este miércoles. Mundo Más premia la fidelidad de los usuarios y genera espacios de entretenimiento. Estén pendientes a la agenda y las sorpresas para el mes de julio. ¡Ya regresamos! CJW 20 recargas de extintores recargados con nitrógeno 100% Equipos y elementos de protección personal cintas de demarcación kit para control de derrames señal ética tornillería insumos para botiquines y más Estamos ubicados en la Ceja Antioquia en la calle 22 número 2012 domicilios para todo el oriente antioqueño y sus alrededores en la línea 312-255-0733 Restaurante Colinas de Oriente en la Ceja cocina típica antioqueña hecha con amor Tenemos menú del día platos a la carta servicio de cafetería y refrigerios para eventos y cultivos de flores atendemos reuniones sociales y empresariales Estamos en la Ceja carrera 16 número 2160 frente a la terminal reservas y domicilios al 311-605-0749 también estamos en redes sociales Almacenes Bucanas y Megastore Jeans en la Ceja Río Negro y El Carmen tiene para ti gran variedad en ropa calzado y accesorios para dama y caballero nos hace muy felices asesorarte para que te veas y te sientas bien visítanos y comprobarás todo lo que tenemos para ti además contamos con crédito plan separe y ciste crédito en la Ceja Megastore está ubicado en la carrera 21 número 2059 media cuadra antes del parque principal y Bucanas Jeans en el municipio de la Ceja en la calle 20 número 1911 frente al almacén El Progreso Almacenes Bucanas y Megastore Jeans Déjate envolver por la elegancia y la frescura de nuestras prendas diseñadas para mujeres que desean destacarse en cualquier ocasión en nuestra tienda la moda cobra vida y se convierte en una expresión de tu estilo encuentra tu próxima prenda favorita y arma tu look casual esporo elegante con prendas nacionales americanas y europeas para complementar tu outfit tenemos fragancias originales de Victoria's Secret correas collares y más visítanos y deja que tu estilo hable por ti estamos ubicados en el centro comercial BBVA local 107 y 117 contamos con bonos de regalo y sistema de crédito te esperamos en mil detalles estamos de aniversario en este 2024 tenemos grandes descuentos y promociones donde podrás encontrar artículos para el hogar maquillaje detalles piñatería cajas de regalo y más en nuestro aniversario los regalos son para ti síguenos en instagram como arroba mil detalles la ceja nuestro whatsapp es 323 486 8628 mil detalles rodríguez mayorga es una firma de abogados fundada por la familia rodríguez mayorga una familia de valores tradicionales y fuertes compromisos éticos y sociales con la comunidad compuesta por abogados especialistas para garantizar los mejores servicios para cada una de las necesidades de nuestros clientes en rodríguez mayorga brindamos la mejor atención especializada y diseñamos soluciones legales precisas eficientes y creativas para quienes nos consultan amigo suscriptor si presentas algún inconveniente con tu decodificador te indicamos qué debes hacer primer paso oprime la tecla menú en tu control remoto segundo paso con las flechas de tu control remoto dirígete hasta la opción búsqueda automática y oprime la tecla ok espera que sintonice todos los canales y listo ya puedes disfrutar de todos los canales de nuestra señal digital si deseas mayor asesoría te puedes comunicar con el 604-448-5065 extensión 1 mundo más te da más centia más de 200 referencias en réplicas de perfumes con extractos 100% de origen francés en centia también somos cremas personalizadas esplaz femeninos masculinos y para niños conoce en centia nuestra línea de ambientadores para el hogar difusores eléctricos y aromas para tu vehículo o oficina en centia tenemos la mejor asesoría en perfumes para ti que el cliente encuentre la fragancia indicada acá nosotros enseñamos si es preciso la tienda completa para que el cliente pueda encontrar el producto adecuado a sus necesidades centia carrera 22 número 1909 cerca al teatro municipal La Ceja descubre el hotel Lago Tours ubicado en San Jerónimo Antioquia a tan solo 30 minutos de la vibrante ciudad de Medellín sumérgete en un entorno natural excepcional bañado por el sol y con un clima perfecto para disfrutar como nunca antes ya sea que busques alojamiento o un día de sol inolvidable es hora de que nos visites y vivas una experiencia única en Lago Tours contáctanos en el 310-757-2476 o en el 322-515-4571 o el fijo 604-352-3300 Lago Tours te espera Gracias por continuar con nosotros en Mundo Más Noticias vámonos a la capital de Antioquia a Medellín pues allí una emergencia sucedió esa mañana cuando una cabina del Metrocable cayó y dejó a una persona muerta Una persona identificada como John Jairo Londoño de alrededor de 50 años y padre de tres hijos falleció tras quedar con heridas de gravedad luego de que en la madrugada de este miércoles 26 de junio se desprendiera una cabina de la línea acá del Metrocable de Medellín en la que viajaban 11 personas El cubículo cayó cerca a la plataforma de la Estación Popular al nororiente de la capital de Antioquia Aproximadamente a las 4 y 42 de la mañana recibimos llamada para la atención del incidente se hace desplazamiento de bomberos Medellín y de la Secretaría de Salud para la atención al llegar al sitio nos encontramos con una cabina que se precipita al sitio antes de esto pues golpea otra de las cabinas 11 personas viajaban en ella y 9 personas viajaban en la otra cabina un total de 21 personas atendidas 12 traslados y un fallecido más de 50 personas atendiendo el incidente entre los grupos de socorro bomberos Medellín y personal del metro junto con la Secretaría de Salud al momento se han evacuado todas las personas que se encontraban en la línea de metro para la revisión y atención de este incidente aproximadamente dos horas 200 personas permanecieron en las cabinas 40 cabinas todas ya fueron evacuadas Los organismos de socorro de la ciudad atendieron la situación y esta línea del sistema masivo de transporte del Valle de Aburrá fue cerrada para investigar las causas de esta emergencia debido a esto se activó el plan de contingencia de rutas integradas para facilitar la movilidad de las personas Ahora vamos con noticias más amables pues para todos los suscriptores de televisión e internet de MundoMás hay buenas noticias a continuación desde el área comercial nos cuentan cuáles son las ofertas y sorpresas que tiene la empresa MundoMás piensa en sus usuarios por eso celebramos la Copa América y premiamos la fidelidad este viernes en el próximo partido de la selección Colombia pueden presentar su factura cancelada y reclamar una cerveza en disco billar Como todos saben MundoMás es el canal de la ceja y por eso estamos premiando esa fidelidad de ustedes acompañándolos como en diferentes espacios esta vez tenemos una alianza con Disco Villar donde les brindamos un palco exclusivo para que ustedes puedan disfrutar del partido se les va a consentir se les va a dar una cortesía de cerveza a las personas que estén al día la idea es que presenten la factura con el pago de junio pues ya realizado y nada se les da la cortesía vamos a tener premios porque vamos a hacer una polla futbolística también y los esperamos a todos a las 5 de la tarde este próximo viernes en el partido de Colombia Costa Rica También se tendrá la rifa de un televisor premios y sorpresas para quienes estén al día y actualicen sus datos como les contaba y los estamos premiando por ser tan juiciosos con los servicios de Mundo Más les estamos anotando para un sorteo de un televisor de 58 pulgadas es un smart tv entonces nada los invito para que se pongan al día para que vayan y se anoten para el concurso será un sorteo el 2 de julio finalmente reiteramos la invitación este próximo 6 de julio en la sede con fama de la ceja al mundo más fest desde las 2 de la tarde con la participación de artistas locales sorpresas y mucho más entrada libre esta es una invitación muy especial es algo que vamos a hacer por primera vez es un festival tipo picnic donde vamos a tener muchos artistas locales del género urbano del género popular la idea es que sea un espacio familiar toda la ceja está invitada o sea no solamente son los usuarios del mundo más va a ser una invitación abierta en confama el 6 de julio desde las 2 de la tarde hasta las 6 y 30 de la tarde vamos a tener un torneo de tenis de mesa vamos a tener una muestra de el desafío de magnus ocr que es como así como el programa del desafío una muestra y una prueba también para los que se quieran animar a concursar vamos a tener espacios de comidas de emprendimientos las personas que quieran ingresar a las zonas húmedas de confama también lo pueden hacer en otra información hablamos del clúster tecnológico pues empresarios del oriente fortalecen el tema tecnológico en esta región de antioquia y trabajan mancomunadamente para el desarrollo en esta región de estos temas la cámara de comercio del oriente antioqueño impulsa la consolidación del clúster tecnológico el cual acaba de presentar su comité estratégico para la vigencia julio 2024 a julio 2025 los integrantes de este grupo de trabajo son empresarios voluntarios que tendrán como propósito acompañar la orientación estratégica en temas de desarrollo tecnológico para la región garantizando que se mantenga el foco de la visión del futuro definida por los empresarios que hoy participan de esta estrategia clúster en el marco de la consolidación del clúster tecnológico del oriente antioqueño se seleccionó el comité estratégico el cual está conformado por cuatro microempresarios una empresa ancla y dos instituciones que manifestaron su interés de participación en este comité estratégico previamente por medio del proceso de selección dispuesto para ello por la cámara de comercio del oriente antioqueño este clúster tecnológico tiene el objetivo de brindar orientación estratégica en temas tecnológicos a la región en donde será fundamental hacer seguimiento a la fiel ejecución de la hoja de ruta del clúster que se planteó en el año 2023 eso tiene el objetivo de mejorar los niveles de productividad y competitividad en la región siendo el sector tecnológico un sector económico transversal que puede impactar a todos los sectores económicos con los cuales contamos en el oriente antioqueño para el año 2023 según el índice global de innovación Colombia ocupó el puesto número 63 entre 132 países evaluados mientras que a nivel global en el ranking de competitividad Colombia ocupó el puesto 57 entre 63 países por otra parte como una de las primeras actividades del clúster tecnológico se llevó a cabo una visita empresarial al Tecnoparque del Senan Nodo Río Negro contando con un espacio de socialización donde las empresas conocieron las líneas de acompañamiento a las cuales pueden acceder para seguir implementando planes de innovación en sus procesos en esta ocasión estuvimos acá consolidando el comité que va a ser parte del clúster convocado por la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño una experiencia muy enriquecedora en el Tecnoparque hicimos el recorrido por todas las instalaciones y conociendo todos los servicios que tienen la idea es seguir institucionalizando estas reuniones con el fin de darle una orientación estratégica al clúster del Oriente se busca por medio de esta estrategia continuar trabajando por el desarrollo tecnológico de la región de una manera sostenible y ordenada y como todos los miércoles nuestro compañero Jaime Duque nos trae información de innovación hoy un nuevo estudio para el tratamiento de la depresión un simple escáner cerebral podría llegar a ser clave para encontrar el tratamiento más eficaz para la depresión En el campo de la salud mental un enfoque innovador podría transformar radicalmente el tratamiento de la depresión investigadores de Stanford Medicine liderados por la doctora Leanne Williams han identificado seis subtipos biológicos o biotipos de depresión y ansiedad cada uno con patrones distintos de actividad cerebral que responden de manera diferente a los tratamientos este descubrimiento se basó en un análisis detallado utilizando imágenes por resonancia magnética funcional y aprendizaje automático el diagnóstico preciso y la elección de tratamientos basados en características biológicas del cerebro representarían un cambio fundamental respecto al método tradicional de ensayo y error el estudio examinó la actividad cerebral de 801 participantes con diagnósticos de trastornos como la depresión mayor y la ansiedad los investigadores escanearon los cerebros de los participantes tanto en reposo como mientras realizaban tareas cognitivas y emocionales enfocándose en seis circuitos cerebrales conocidos por su implicación en la depresión mediante el aprendizaje automático los científicos agruparon los resultados en seis biotipos basándose en las diferencias de actividad cerebral luego asignaron aleatoriamente a 250 de estos participantes a recibir uno de tres antidepresivos comunes o terapia conversacional los resultados mostraron que ciertos biotipos o patrones específicos de actividad cerebral podían predecir la eficacia de determinados tratamientos por ejemplo aquellos con hiperactividad en regiones conectivas del cerebro respondieron mejor a la benlafacina un antidepresivo conocido comercialmente como efexor por otro lado los participantes con alta actividad en regiones relacionadas con la resolución de problemas y la depresión respondieron mejor a la terapia conversacional este avance no solo promete mejorar la calidad de vida de los pacientes sino también optimizar los recursos en salud mental de esta manera llegamos al final de nuestra emisión de hoy agradeciéndoles su sintonía y recordándoles que nos puede seguir a través de las diferentes redes sociales como Mundo Más Noticias y también Mundo Más Colombia una feliz noche para todos y los esperamos mañana en nuestra emisión a las 6 y 30 de la tarde Mundo Más Noticias